Tengo el presentimiento que no todos llevamos la libertad, aquí por un rato y luego se irá sin más, aquí para que uno viva, sienta un deseo, pidas, sonrijas y finalmente olvides. Existen cuerpos brillantes, cuerpos como Frederick, Bartóhali que están aquí para quedarse y yo apenas entiendo que es un valor queriendo buscar la capacidad de actuar pero con razón de criterio y voluntad. Si parpadeas puede ser que ni siquiera lo veas pero cuando la esclavitud te abandona a mitad de la vida ésta estará presente para que la vivas, sientas un deseo, pidas, sonrias y esta vez realices. Y esto basará para tu condición espiritual y humanitaria porque al menos, al menos disfrutaste y te independizaste hasta que encuentres la familiaridad con la belleza de pensar y reflexionar y así sucederá cada noche. Pero de las restricciones no escucharás ningún reproche.